Ya hace más de un mes que se inauguró la pileta de la plaza de armas y ya ha tenido muchas dificultades para su mantención, ya que incultos ensucian con piedras, basuras, botellas, papeles, donde personal municipal cada 15 días le hace la mantención a la pileta de la plaza principal de la ciudad. En un lugar como Pozalmonte, donde cuesta tanto tener pulmones verdes y donde escasea el agua, y teniendo este atractivo turístico que funciona 24 horas, la pileta que volvió a funcionar después de más de 10 años, es por eso que se le hace el llamado a la comunidad a cooperar con el aseo y el cuidado de esta pileta. Así lo dio a conocer el encargado de mantención de la municipalidad, José Pérez. Desde el momento que inauguraron la pileta, hemos tenido problemas, porque empezaron con las monedas, lo cual fue un factor que los jóvenes que se aprovechan de las circunstancias se las llevaban. Pero ahora ya no son monedas, son botellas, petacas, envases de mote con huesillos, cucharas, huesillos, piedras. Están sacando hasta las baldosas de la plaza, el restante lo están, están dañando la pileta prácticamente. La mantención se hace más difícil, se están dañando los equipos porque es para filtrar agua y hojas, no piedras, ni palos de helado, ni envoltorios de helado, plástico, ramas. Están haciendo un daño. Los adultos, las mamitas, los papás que se preocupen más de sus niñitos y que les enseñen que la pileta es para apreciarla, porque ya últimamente la pileta no está trayendo turistas, está trayendo aves que no se han visto y eso es que hay que cuidar, la fauna. Esperando que la comunidad cuide y denuncie a los escrupulosos que hacen daño y ensucian la pileta, ya que la plaza de armas de Pozón Monte es el corazón de esta ciudad.